Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Lo que hemos estado pescando incipientemente, no es que estamos descubriendo nuevas pólvoras, lo hemos estado capturando incipientemente. Es un recurso que está ahí, ya una biomasa de más de 200 mil toneladas que pueden servir muy bien y están sirviendo para consumo humano directo. En este proyecto experimental, comercial, fuera de las 8 millas, los barcos tuvimos, hubo que adecuarlos, hubo que adecuar las redes, hubo que adecuar los sistemas de frío. Uno de las condiciones es que tengan BMS o DMS, es decir, nosotros monitoreamos todos los días, todos los días se hace el tracking de las embarcaciones donde se encuentran. Otra de las medidas que estamos tratando de controlar y de procurar es de que los lances sean cortos, que es, por ejemplo, en la flota arrastrera langostinera, lo normal era que un lance duraba entre 3, 4 y hasta 5 horas. En este caso, como queremos merluza fresca, merluza para consumo humano directo, los arrastres en su mayoría no superan la hora y media de arrastre. Con eso, están trabajando normalmente entre 16, 22 y hasta 28 millas y tal vez más fuera de la línea de costa. Es decir, ahí el tema de la zonificación de las 8 millas no entra. Otra de las cosas interesantes es que llevamos ya más de 160 viajes, más de 160 viajes, quedamos con el compromiso presidencial indica que paramos el 28 de febrero. En este momento se está procesando más del 50 por ciento de la información ya está ingresada y está siendo procesada. Otra de las cosas que ya encontramos en los primeros resultados es la relación merluza-fauna de acompañamiento, 17 a 1. Es decir, casi nada. Es decir, por cada 17 toneladas de merluza, apenas una tonelada de fauna de acompañamiento. Y esa fauna de acompañamiento, toda utilizable. Inclusive tiene un costo superior porque son pescados buenos. Rabijunco, gallineta, cabezudo, camotillo, que tienen un valor considerable dentro del mercado nacional. Eso también está formando parte de la fauna de acompañamiento para consumo humano directo. La relación es excelente. Es decir, es una pesquería casi limpia. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.